La igualdad de condiciones entre mujeres y hombres socios de Peñarol y su derecho al voto ha sido un tema de polémica por estos días. En el marco de la campaña electoral de Club, el sector Renovación Aurinegra presentó una propuesta donde sostiene que en la actualidad resulta inapropiado y desigual seguir insistiendo en categorías masculinas y femeninas. Las socias mujeres deben pagar similar cuota y tener los mismos derechos que los hombres. Esta propuesta sorprendió a la ministra Kechichian, quien ya cursó un pedido de informes. No es un tema que haya planteado en el Consejo de Ministros, pero aprovecho que me he sentido muy sorprendida en el medio de la campaña electoral de uno de los clubes de fútbol grandes, que una de las listas planteaba como reivindicación el derecho al voto a las mujeres, cosa que me sorprendió de una manera muy impactante, por lo menos para mí. Por lo tanto, he hecho un pedido de informes a la Asociación Uruguaya de Fútbol a ver cuáles son las condiciones de las mujeres como socias de los clubes de fútbol de este país. El vicepresidente de Peñarol, Edgar Waker, explicó a su rayado que para los hombres existe solamente la categoría de socio-suscriptor, por la que se pagan 280 pesos por mes y a los tres años se adquiere el derecho al voto. Para las mujeres también rige esta categoría en idénticas condiciones y con los mismos derechos. Sin embargo, hay otra categoría, la de socia-inscripta, donde la cuota tiene un valor de 160 pesos, pero el derecho al voto se adquiere recién a los seis años. Waker se mostró partidario de eliminar esa diferencia y que todos paguen lo mismo. Gracias por ver el video.